Elementos de la Policía Municipal de Querétaro tomaron conocimiento del fallecimiento de una mujer de la tercera edad en la cerrada de la Magdalena, en la colonia Felipe Carrillo Puerto. A la zona se pidió la intervención de los servicios de emergencia, sin embargo, al arribar únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por parte de policías municipales y se esperó el arribo de servicios policiales para el levantamiento del cuerpo. ¡Gracias!